¡Suscríbete al canal! ¡No busques cualquier amistad, papá! ¡Oca, Sángano! ¿Y quién quieres ser? ¡Amigo mío, de acá, del Ares! ¡Amigo tuyo! ¡Sángano! Bueno, déjame seguir pegando aquí... A los amarillitos, la carnecita... Ahí estamos. Mira, Virordo, ven acá. Acuérdame que tenemos que irnos temprano, que tengo una cita del urólogo hoy. ¿Qué? ¿Cómo tú dices? Tengo una cita del urólogo hoy. Pero tú eres loco, chico. ¿Loco por qué? Espera. ¿Qué? Mira el día que tío Maneco coge para ver el urólogo. ¡Ay, Dios mío, hombre de caballo! ¿Qué día? Muchachos, ¿cómo tú vas a hacer que ese día de hoy? ¿Pero qué día es hoy? Hoy es el día de San Valentín, 14 de febrero. ¿Y qué tiene que ver eso o qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? El día de los enamorados, ¿uno no puede ir al urólogo? Pues tú no puedes coger otra fecha. Papá, yo voy equipado, yo voy equipado. ¿Tú vas a estar preparadito? Sí, yo voy equipado para allá. Bueno, se supone, porque no va a dejar eso aquí. Él no va a venir para acá, chico. ¿Pero cómo se va a dejar eso aquí, Sangano? Lo que llevo para allá es una botellita de vino y un siri de los condes, para poner brujería. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Llévesen a ti un manejo y déjenos un amundi. ¡Cállate la boca! El día de San Valentín, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, ¿cómo que tiene que ver eso? ¿Qué pasa con el día de hoy? ¿Qué pasa? Que es el día de regalar, el día de la amistad y todo. Ah, sí, sí, el día de la amistad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que no, yo nada. Nosotros vas a regalar a nadie, a nadie. Le vas a felicitar. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, un beso bien grande para la gente allá en Gurabo, en Lares, en Ponce, en Aguadilla. Quebradilla, Isabela, Matillo. Matillo, bravo, bravo, bravo. Matillo, allí. Este vive al lado de la fábrica de clavos allí, Matillo. Sí, sí. Mira, a Tessy, a Tessy, a Tessy. A Tessy, a Tessy. No, 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 Viroldo. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está ella? Viroldo, tú tienes novia. Viroldo, tú tienes novia. Te presento a Tessy. ¿Qué es Tessy? ¿Qué es Tessy? Ya, ¿cómo estás? Hola. Qué bueno. Viste, es una nena buena. Sí, Tessy, sí. Ya, chica, quiero mucho. Pues mira, un saludito, un beso bien grande para la gente que nos vea a través de Guapa América y a todos, están seguidos. Los esquimales, nos escribieron unos esquimales de Alaska. Te falta, te falta. Ya, ya, ya. No te falta más. Un beso a todo el mundo. ¿Y a mí? ¿Me vas a regalar nada? Chacho, va y contigo no se puede. ¡Te engañé! Me va a regalar. Seguro que sí que te tengo. Vete, vete, tío. Maneco me va a regalar algo. Vete, vete, vete. Y dirigida y todo, vete. Ahí dice Viroldo, para Viroldo. Para Viroldo. El día de los enamorados. Vero, vero, vero. Vero, vero, vero. Besito, besito al tío. ¡Vamos! ¡Vamos! …no, no, 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 no. ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Viroldo! ¡Chacho! ¡No, Jojo, Jojo! ¡No, Jojo! ¡No, Jojo, Jojo! ¡No, Jojo, Jojo! Es para mí, es para mí. Es para Viroldito. Ya, los aicos míos. Sí, los aicos de Viroldito. Ya, los aicos de los aicos míos. ¡Ah, vos, ratito! Ya, los aicos de los aicos míos. Ya, pero, ábrelo ya. ¡Ya, los aicos! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Mía! ¡La gema seca! Mira, rayo. ¡Guau! Pregúntale lo que le gusta. Tú debiste haberte quedado con los celulares, porque ¿qué es esto? ¿Una lechonera? ¿Qué es esto? ¿Una lechonera? ¿Qué es esto? ¿Una lechonera? ¿Y la morcilla? A mí me encanta la morcilla. Y aquí no hay morcilla. ¡La morcilla ya se vendió! ¡Se vendió! ¡Dedícate a los celulares! Escúchame, escúchame. La morcilla ya se vendió, pero tenemos huevo de toro. No, gracias. Eso, morcilla. Ahí no hay morcilla. ¿Qué vendiste tú, morcilla? Oye, ¿tú has visto una cosa? No. Ha comido tanta morcilla que se está poniendo genégrido. ¡Para! Mira, ahí está. ¡Para, para, para! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El regalito tuyo? ¿Es el regalo mío? ¿Qué bueno, la pirilla? No, pere, señor. Usted siempre me regala lo mismo a mí. ¡Ama! 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 ¿Qué? Esto yo creo que es el regalo del año pasado. Tú siempre me regalas la... ¿Qué? Yo quiero la peinita. Esa no es la del año pasado. Olvídate de eso. Mírame los ojos y dime que esta no es la del año pasado. No, es la misma. Te amugaste. Amugaste. Olvídate de eso. Cógelo con amor ese regalo para que te peines la escuela. Yo ando y peinadito por ahí. Hombre, no se me regala lo mismo. Ah, hombre, no, hombre. Mira, mira, mira. Ahí viene, mira. ¡Maneco, manequito, manecón! ¿Esto es chelé o el pájaro dodo ese de los muñequitos? Bueno, ¿qué es ese chelé? ¡Manecón! ¿Qué pasa, chelé? Te llamé temprano. ¿Por qué llegas ahora tarde? Bueno, manecón, yo vine en la piscicorre. ¿En la qué? Piscicorre. ¿Tú solo con la piscicorre? ¡Ay, ve, 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 chale, manecón! Mira, ¿qué? ¿Y por qué no llego temprano? ¿Por qué no cuyo la piscicorre? Manecón, eso no es lo importante. Llegué, llegué. Pero en esa piscicorre, manecón. ¿Qué? ¡Y entre, manecón, quembrón! ¡Quembrón! ¿Qué tú dijiste? ¡Manecón, quembrón! ¿Qué es eso? ¿Manecón? ¡Ese eres tú! ¡Ese eres tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va, quembrón! ¿Qué pasó? ¡Mujerón, mujerón! ¡Ah, una hembra! Lo que yo necesito, manecón. Pero bueno, vamos a trabajar. Dale, métete allá atrás, limpia allá atrás. Y limpia las tablillas de arriba que están llenas de polvorín ahí. Ok, ¿y voy para el lado de los puercos? ¿Va al lado de los puercos? ¡Ay, manecón! No se consigue nadie que haga nada. Tengo que llamar a la maceta, que no quieres pagar un antimaño. ¿Cómo estás? ¿Están bien? ¿Qué es eso? ¿Están preparados para esta noche? ¿Todos? ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta esta canción! ¡Me encanta! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo está el hombre? El hombre más detarista del planeta. El hombre que siempre... ¿Siempre qué? Me tiene sorpresitas. ¡Respeta a tu madre! ¡Yo no quiero! ¿Qué? ¡Esa es tu mamá! ¡No, no quiero esa mamá! ¡Yo no quiero esa mamá! ¡No quiero esa mamá! ¿Sabes qué? Yo no quiero esa mamá. ¿Y por qué no? Porque ella no me compra cosas. Ella no tiene chavo. Yo quiero a mamá que me compre cosas. Me lleve al cine. Y me compre un gallo. Yo no quiero esa mamá. ¡Está pena! Viroldo, Viroldo. Yo le tengo un gallo. En casa. Y yo he visto la cresta yendo los amelinos. ¡Ajá, Viroldo! ¡El más lindo! ¡Viroldo, tú quieres una mamá rica! ¡Ajá! Dime, mi amor. Lo que cuentas es el corazón. Claro que sí, el amor. Y el amor, mi amor. ¿Qué día es hoy? ¿Ah? Que qué día es hoy. Espera, tú me estás. Oye, juega. Lo que yo te dije ahorita, oye, oye, es 14 de febrero, oye, es San Valentín. ¡Animal! ¡Animal! Oye, es San Valentín. Exacto, el día del amor y la amistad. Sí, sí, sí. Y por eso te pregunto, ¿qué me compraste? Yo me imagino que un cepillo, porque a mí me regaló una porquería espinilla. ¡Ajá! Mi amor, mira, hay un problemita. ¿Cuál? Yo fui a comprarte algo, yo fui a Woolworth. ¡Ajá! ¡A dónde! Espérate. Woolworth lo cerraron hace años. ¿Años? ¿Y a dónde fue que yo fui? A New York. Bueno, yo fui a una tienda. ¡Tú no me estás mintiendo! No, mi amor, jamás. Yo fui a una tienda ahí, buscándote un regalo, buscándote un regalo y eso. Y entonces no encontraba a nadie. Yo dije, algo bonito, maravilloso. Y entonces yo dije, pues mira, yo mejor le doy los chavitos en cash y que ella se compre lo que ella quiera. Ah, bueno, no hay problema, papi. Lo que importa es la intención. No me tenías que comprar el chocolate, ni flores, ni la tarjeta. ¡Quítale, quítale! ¡No sé pa' ya! ¡Quítale! 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 Toma diez pesitos de regalo, tú te compras... ¡Ah! ¡Es mucho como quiera! ¿Tú sabes qué, mi amor? ¿Qué? Que estoy tan agradecida por estos diez dólares. De verdad que sí, yo valoro, aunque sea diez dólares, porque la intención es lo que cuenta. Y hay muchos hombres que se olvidan y no regalan nada, pero tú me diste diez dólares. ¡Seguro que sí! Así que, ¿sabes qué? Que ni los voy a gastar. Los voy a guardar de colección. ¿No los vas a gastar? No los voy a gastar, mi amor. ¿Está me hablo por uno de cinco? No, mi amor, no. Lo que se regala no se quita. ¡Ay, verdad, eh! Lo que se regala no se quita, mi amor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Espérate, espérate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, papi, es que estoy bien mala de la espalda baja. De verdad que sí. No me siento muy bien. Estoy con un dolor aquí, bien raro. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¿Dónde es, mi amor? Aquí, aquí, aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Váme, a ver, tío! ¡Váme, coge tú para allá! Mira, mi amor, vas a tener que ir a algún sitio. Sí, sí, de verdad que sí, mi amor. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que fui ayer al supermercado y de casualidad me apunté a un concurso y me gané un certificado para unas terapias con un quiropráctico. ¿Con un qué? ¡Quiropráctico! Sí. De casualidad... ¿Tú sabes lo que es un quiropráctico? ¿Tú sabes lo que es un quiropráctico? Claro que sí, Piroldo. ¿Qué es un quiropráctico? ¿Pero Piroldo quién no sabe eso? Dios mío, pero qué clase de hombre caballo. ¿No es un quiroplástico? No, pero... ¡Véate de eso! No, mi amor, pues me gané ese certificado. ¿Pero qué es el quiropráctico? Quiropráctico es la persona que te acomoda. Te acomoda, te estrille. Yo necesito que me estrillen, papi. ¡Sí! ¡Urgente! ¡Urgente! Pero si tú quieres, yo te estrillo, mi amor. No, mi amor, es que esto lo tiene que hacer un profesional, mi vida. Ah, bueno. Y yo voy a aprovechar ese certificado, ese premio que me gané. ¿Y es gratis? Es gratis, mi amor. Es gratis. Esa parte me gusta. Mira, y ese doctor, ¿cómo es el doctor? Mi amor, es un señor mayor. ¿Un señor mayor? Es un señor mayor, profesional, es bien recto en su trabajo y me va a estrillar completa y me va a acomodar. Yo voy a ir contigo a la oficina para conocer al doctor. Ah, no, mi amor, de casualidad me lo encontré. Me lo encontré. Es más, doctor. Pase por acá, doctor. Sí. ¿Es el doctor? Este es el doctor. Pase por aquí. Este es mi novio, Maneco, mi novio. Hola, ¿cómo estás? Sí, bien. Maneco, no, eh, Maneco. Doctor, novio, novio, doctor. Ah. Sí, mi amor. Ve acá. ¿Qué fue? Pero tú me dijiste que era un viejito. Es que es un viejito. Míralo. ¿Es un viejo? Eso es un viejo. Es un viejo, baby. ¿De verdad? Sí. Se está cayendo en canto. Bueno, y... Tú eres un chamaquito, mira. Ah, bueno. Tú eres un chamaquito. Má. Má. Mire, doctor, entonces, usted es el que le da la terapia, eso, la verte. Eso es así. Ella se acaba de ganar un certificado con unas terapias, porque, déjeme mostrarle, Ah, dígame. Esta área, ella la tiene bastante bien, pero cuando toco por aquí... ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay! Tiene el sacro... Está bien afectado. Tiene el sacro bien... ¿Tiene el qué? El sacro. Está bien lastimado. ¿El qué? El sacro. ¿Tú sabes lo que es el sacro? ¿Pero en lo claro? ¿Qué es el sacro? El sacro donde echan el café lealtá para cargarlo de la finca. Eso es el sacro, animal. ¡No, lo mismo! ¡No, lo mismo! Y venga, que los dos... El sacro está... ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Mire, y venga, que permiso, doctor. ¿Los hombres tenemos sacro también? Claro que sí, todos tenemos. Dejen mostrarle. El niño intentó aquí. Le voy a tocar un poquito el área donde está el sacro. ¿Dónde está el sacro? Ok, a ver si... Ajá. Es por aquí. ¡Ay, pero, pero! ¿Usted es quiroprástico o urologo? Disculpe, es que le toqué un poquito más. Le toqué más para el coxis, pero es por esa área. Es que tu sacro es grande, papi. Tu sacro es grande. Ah, bueno. Pues mire, yo me alegro. Yo me alegro, yo me alegro que usted le vaya a dar las terapias totalmente gratis a ella. Eh, usted le dijo de... Tranquilo, yo le digo... Papi, lo que pasa es que son gratis. Lo que pasa es que son gratis, pero hay que pagar el deducible. ¿El qué? Deducible. ¿Eso paga deducible? Sí. Ahí va. ¿Cuánto es el deducible? 300 dólares. ¡Chumba la cachanga! Ahí va. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, Dios mío! Malita. Pero mire, doctor, eso hay que hacer lácteos porque yo no voy a ir para una lona de miel con una mujer así que no se puede doblar. Y menos un día como hoy. ¡Mira, chacate, chacate, la boca! ¿Cómo vas a hacer cuando híjate, no está, papá? Mira, doctor, pero yo voy a hacer una prueba primero porque yo no soy sangre. Usted dice que usted puede enderezar a cualquiera de esos. ¡Claro que sí! 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 ¡Mira, ven acá, que no hay tiempo! ¡Mani con! ¡Mani con! ¡Avanza, avanza! ¡Mani con, tengo que decirte que no alcanzo a las pétalas de arriba y no las he podido limpiar. Pues está bien, no alcanzo a las de arriba. Pero, un momento, mire, usted endereza todo lo que coge, ¿verdad? Eso es así. ¿Enderezate a este? ¡Eh! ¿Cómo fue? ¡Enderezate a este muchacho! ¡Enderezate a este muchacho! Mira, a ver. ¿Qué tú hablas, mani con? ¿Qué me he chequeado? ¿Te puede hacer algo con él? Está malito, pero... Vamos a trabajarlo. Dale, metame. Vamos a trabajar. ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Que te van a dar una enderezada! ¡Vete, chevé! ¡Dáte allá! ¡Venga, venga para aquí! ¡Mani con! Mira, mi amor, ven acá. ¡Mani con! ¡Mani con! Tú eres bien bravo, inteligente. ¿Viste cómo yo... ¡Ah, pues, María! Dime, bebecito. Pero yo quiero saber si el tipo es ese brega de verano. A mí me encanta... Yo no voy a botar los chavos. A mí me encanta como tú me cuidas, bebé. Tú eres un macho alfa. ¿Verdad que sí? Sí, me encanta. Solo me alfa. ¿Ah? Dios. Las matitas esas que le echan a los hamburgers. ¡Mani con! ¡Mani con! ¡Lo enderezado! ¡Mani con! ¡Mani con! ¡Mani con! ¡Mani con! ¡Chaga, vete! Ahora limpia las ventanas de ajena. Que ahora puede. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Ahora sí, ahora sí puede. Vete. Doctor. Nacho, lo dejó derechito. Espérate, activa los 300 pesos. Ay, gracias, papi. ¡Chúbala, cachanga! No, 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 papi. Recuerda que músico pago no toca bien. Yo lo guardo y cuando haga el trabajo yo se los doy. Ok, ¿la va a meter allá atrás para enderezarla? No, 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 para nada. Tengo que ir a su casa porque tengo una camilla especializada y ahí le vamos a trabajar bien profundo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Me va a estrellar bien, ¿verdad? Mira, mami, llévate la cartera para que... ¡Ay! ¡Ay, amor! Es que el dolor, me tiene bien mal. ¿Viste, Virordo? Ese doctor sí que brega, de verdad que sí. ¡Brega, sí! ¡Chelé, chelé! ¡Maricón! Mira, cómo dejó a Chelé. ¡Mirale, maricón! ¿Maricón? ¿Qué? Dímelo, no he podido limpiar las ventanas. Oye, el hombre ese te enderezó porque está pirado otra vez. ¡Maricón! ¿Qué? ¡Maricón! ¿Qué? Chacho, me puso una tabla, me la tuve que quitar porque me molestaba, maricón. ¡Mirá, papá! ¡Mirá, papá! ¡Mirá, papá! ¡No, no, no! ¡Maricón!